Esta es la música En el momento en que no se hace Omeja sabes como se hace caballito No Tío que yo te juro que he visto hacer puto caballito Ah bueno si estamos hablando Es que no se puede tío De hecho, solo se hace cuando haces turbo, sí hace caballito automáticamente. Ah, vale, pues a lo mejor eso lo he visto. Ahí me va la moto, tío. Ah, que Omega también está jugando aquí. Hola, Vega. Sí, ya jugaba. Joder. ¡Epa! Estaba buena mi caparazón. ¡Hola! ¡Jodete! ¡Jodete! Detení el resentimiento porque he ganado 80 veces. Omega, viciado. También has jugado 80 horas más. No, perdona. No he jugado, es que yo trabajo, ¿eh? Por eso ya tenés el Mi, ¿verdad? Yo, pero ¿qué coño me ha dado ahora? Porque el Mi me ha tocado, porque me he pasado los 50 centímetros cúbicos. ¿Ah, solo? ¿Son los 50 centímetros cúbicos? Sí, me lo han dado por eso, yo creo. Ah, pero qué fácil. Yo me he pasado la mitad. No creo que te va a hacer pasarte el juego. Toma, pipío. ¿Por qué te va a hacer en mí? Mmm, cabrón. Es imposible. ¡Eh, a de picar, al ferracoo! Ay, 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 mira. Tú eso de tener SK ahí mientras juegas a Mario Kart, no lo haga. No, si lo digo porque se te escucha como en el culo. Odio lo del rayo. Es que te corta todo el rollo lo del rayo. Ay, 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 ay. Pero bueno, estoy gilipollas. Yo creo que los que van primero van muy tranquillitos, ¿eh? Ya, estamos aquí en el pelotón, dándonos de palos. Es que sí, estamos aquí dándonos de hostias. Oye, soy yo, las motos llevan un control muy extraño. Las motos son lo peor, dejar de motos y coger los coños. Tío, las motos son las hostias, fíjate. Voy el primero con las motos y yo, o sea, que cállate. A la vega ya, me cago, que no hablo más. Me cago en la puta, tío. Venga aquí, a darnos de hostias en la gravedad. Lo bueno de esta partida es que me he retirado muchísimo del pelotón y ya estás inflando a hostias en el pelotón. Te lo juro, eso es una puta batalla campal, ¿sabes? Sí, pues solito que me he quedado toda la partida, ¿eh? Casi doblo armario, tío. Me cago en la puta que voy a quedar quinto. Dios, esto, me cago en diez. Mierda, y me adelanta aquí, me adelanta. Bueno, pero sigo el primero. No, no me acuerdo, yo no juego la de antes, tío. ¿Quiénes sí? Pues quién vas a hacer, tío. Ah, pues no lo sé. Por la consola. Por el español. El Ige español, el Ige. Es el Ige español. Es el Ige español. ¿Se va a quedar la plantilla negro? Ah, vale. Porque está cargando. Joder, me he quedado pillado ahí. Es que normalmente cuando carga sale... Coño, sí está cargando. Oye, poned la jungla Donkey Kong, porfa. Pero quiero jugar en esa. Yo pongo aleatorio, como no tengo todos los mapas. ¿Hola? Matímica, hola. Me he caído, ¿eh? Se me ha caído la conexión. Ahora es como no toca. Sí, sí, sí. Una tirita. ¿Ves? No va a tocar. Toma ya, jódete. Jódete. Jódete que se lo tenía. Se ha caído es Jorge también, ¿no? Me he caído en la primera ronda. ¿Y no te ha podido enganchar? ¿Otra vez o qué? No, me he ido yo por mi lado. Ah, pero puede volver a reengancharte. Ya, pero ya he perdido una partida y luego... Yo ni siquiera he entrado, yo la primera. Tío, que estamos jugando para probarlo, Jorge. Madre mía. Que no, que me he resta puntos. Jorge, que he chicao. Mira, mira, todo mal, la curva. Jorge, que no te resta puntos. Que esto es otra puntuación diferente. Que esto es entre amigos. Lo otro es mundial y ahí es donde están los puntos. Que no, Jorge. Que no me he costado. Que sí, que sí. Yo he estado, que sabes que tengo razón. Así que cállate y gómeme el coño. No. Ay, cabrón, Jorge, tío. Vete a un chico. Vaya conchazo me ha dado. Te vas conmigo, ¿no? Pues jódete. Papá, mierda, tío. Está guerrero, está guerrero, Jorjito. Ay, yo me mía. Tú, que me pones de mala leche. Yo vengo aquí de buen rollo con tus colegas y me vienes aquí a tocarme los cojones, pues ya me lo pegas. Ay, hijo de puta. Jódete, que te he dado con la planta, por darme. Alá, que hay una rueda ahí en medio. Vale, 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 qué guapo tú, que he tirado las ruedas de... Vale, y me he ido por la puneta y me ha adelantado Cristo. ¿Se me oye bien? No, no, cállate, que no se te oye. Cabrón. Hijo de puta, tío, Purdy. Te has comido la bomba. Sí, pero es que me he chocado contigo y se me ha ido el coche al quinto carajo. Muy buenas a todos aquí. Un, dos, tres, cuatro, pipio. No me he chocado. Comiendo coches. Tiene una serie que te quité. Por cierto, una cosa, cuando te sale la bocina jugando con la consola, no te tiran la... ¿No, yo, no? No te tiran la concha azul. Alberto. Esto no será una serie como el mariposa. Sí, sí, antes me han tirado una concha y la parado con la bocina. Sí, pues yo las veces que he estado con la bocina toda la carrera. Que no me he chocado, cállate, tío. Me juego bien y punto, eh. Va al primero. Sí, va a 100. Ya verá, ya verá. Voy a por ti. Pero que no te preocupes, tío. Esto no es una serie como el Mario 3D Wolf. 3D Wolf. Ay, 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 ay. 3D Wolf, ah. Guata. Madre mía, pero si voy octavo de mal. Madre mía. Voy octavo de mal. Es como octavo, pero un rango inferior. Pero es peor aún, octavo. Pero de mal, de mal. Buah, décimo. Espérate, que voy a ir de peor ahora. Buah, me adelantabas de pica. Ah, es octavo de mal y décimo de peor. ¿Vale, chicos? Ah, tío. Por quejarme de octavo. La verdad es que el décimo ha quedado peor que la consola. Y hay un top que también de la consola que ha quedado terceros. Pero sé qué pasa. La consola ha estado también topaz. Sí, el topaz ese está... Es que el juego es difícil, eh. Es que el juego es difícil. No, pero es que el topaz ese no es normal que jugando seis o la enca de segundo. No sé, o sois muy malos o no sé lo que pasa aquí. Os está llamando malos. Yo que tú le pegaba, eh. No, ellos saben que sí, de broma. ¡Que te reviento! No es como tú que eres lo peor, Jorge. A ver, tú cállate porque tú eres octavo de mal, ¿sabes? Yo sí, mira. Ahí lo está haciendo. Muchas gracias, eh. Que quiero ver lo del Donkey Kong y nadie le da. Nada. Combre un barrio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! Buah, el pasteloso este. El pasteloso. Eh, que hay galletas de jengibre. Ah, ya, ya. El Iggy ya no ha espanyado, sin aprendizaje. Y los conos de Gominola. Muy ricos. También. Los conos te salen cuando vas octavo de mal. ¡Última carrera! A mí este circuito... ¿Habéis visto la película de Romperral? Sí. Pues a mí me recuerda. Hombre, yo la de Romperral no la he visto. Yo he visto la de Rompeculos. Si te sirve. Bueno, pues, chico. Pues sí, tío, yo esas cosas no las veo. Vale, eso es mentira. Yo no. Yo directamente... Yo directamente... ¿Para qué voy a ver películas cuando puedo ir directamente a la acción? Es como a la pared, Omega. Ya, la puta moto todavía tengo que controlarla un poco. Pues no es la polla, no es la polla la moto, no es la polla. Es la polla, tío. Es la polla, de hecho. Lo que pasa es que se va a descontrolarlo un poco. Claro, claro, claro. Escucha. Vale. ¿Verdad? Cómetela, güey. Te lo he agarrado, cierto. No necesito lo que bola del puto Mario Kart, tío. Un mago, un 8 en segundo lugar, chaval. También lo que renta es poder hablar por el Skype. Esto es lo malo de la Wii U, que te han que haberle puesto chat de voz para poder hablar. Pues si tiene, tío. Está pero fuera. Pero eso no antes de la carrera, durante la carrera, ¿no? Ya. Bueno, para evitaros el… A los niños ratas. No, evitar el mencionar madres injustamente. Lo de los niños ratas, hay niños que son normales y no son ratas. Ya todo el mundo es niños ratas. Eso no mola. Por cierto, se va más rápido… Jorge, el defensor de los niños. No, es verdad. Es que… ¡No! Es como lo de los hipster. Ahora tú te dejas un poquito de barba y ya eres hipster. Ah, yo soy hipster, entonces. Tú eres gilipollas, no eres hipster. Te la juro ha guardado Furby. Cabrón, tío. Me acabo de tirar. Acabo de gastar una bocina tontamente, además, tío. Furby, te tengo a… De la manera más tonta he gastado una bocina, tronco. Oye, pues me estoy haciendo a la moto esta y con el Lakitu ya es la polla, ¿eh? ¡Omega, tengo una cocha que tiene tu nombre! Que no, coño. Que no, hombre. Que mi nombre no está escrito ahí. Sí, ya verás. Que mentira. Que no, coño. Que no, coño. Que no, coño. Mira, te lo dije, te lo dije. ¿Y con qué estáis jugando? ¿Con el mando pro o con Game Pass? Sí, con el pro. Y yo con el Game Pass. ¡No, me he salido! Es que los del pro tienen… Tienen ventaja. ¿Sí o qué? Les dan un punto extra de velocidad. Ventaja me gusta la de tecnología. Pero qué tonto soy. No lo jures. Lo sabía. Es que vas… Es que… Eres el que va siempre octavo de mal. ¡Aaah! Está molado. Está molado de mal. Está molado, está molado, está molado. ¡Partida, cara! Oye, no es normal esto, tío. Me estoy comiendo aquí. Dos conchas azules. Pero te estás jugando solo, ¿no? Sí. Está graciosa esta, la verdad. He quedado de cero y perdiéndome una partida. Una pregunta. Porque cuando sale la clasificación, arriba sale un más con una estrella y uno barra así. Creo que es para miderse o algo, ¿no? Puede ser. Dale a más. ¡Gersus! Antes le he dado, pero me salió la estrella dorada ahí. ¡Gersus! Yo me pensaría las cosas que has quedado por debajo de Alberto y yo estoy acojonado que solamente le saco dos puntos a Alberto, ¿eh? Yo me preocuparía… Yo me preocuparía Fulvia de pica y todo eso que han quedado por debajo mío cuando yo no he jugado la primera carrera. Yo me preocuparía que sea. Yo me preocuparía.